Dividir eso de un que chulo y sotero cancas Dividir eso de un que chulo y sotero cancas Dividir eso de un que chulo y sotero cancas Dividir eso de un que chulo y sotero cancas Dividir eso de un que chulo y sotero cancas Quipanigardina ma etique basirácho Khi na hola ma aska Egdame psycho vato Pat, sat, tháncho Oni joint, joint, táncho Khi na hola ma aska Egdame psycho vato Khetta haru patulera galititira jancho Dien bari gottiko charge ma Yeah, yeah Dien bari gottiko charge ma Tainakahi opcion Gondi mero jog fun Dikkarabraak mero haat ma Yeah, yeah Dikkarabraak mero haat ma Dwayle poni khanchu Oyele poni tanchu More rejano chalash ma Yeah, yeah Egdine mori rejano chalash ma Joba janchu momore Romalai jolau da mero Dhuwa my gajako bas na Yeah, yeah Jindakhi yehsari chalash chalash ma Mero Gwee chai na Aks na manche Wari pare Aja bolo Khos ta bide na Mero Boli pane Tethi maya gane Chom mali pane Chori gae Taro bale bhai na Eklai bus tini chu Boli pane Mero Didil e soli Kye chaldai Chatero kakakaj Yeah Oh, 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 oh Amaalei bhancha Babu kye chatero Halkoban Yeah Oh, 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 oh Harbaada dheroi Dada chu Aja ma bhusi Ako kukur jai Chhaanra chu Saman Uthau nolai Dealer sanga Jolai puk nai Garchu Ma bala chu Oni Jaap ma Forkin chu Aba Tumai Hala Gardin chu Mugthar Dini chu Rondi Gbaan Dante Sanga Jonggi Chu Ani Samao Cha malai Jap Chup Godai Khaan Chao Maile Baj Puj Malai Kisar De Chokki Ma Loggera Hancha Tukk Kue Ma Damn Poo Para Mero Deste Ho Goi Kuz Reco Ma Dine Bursa Rehap Thirai Dara Khoi Su Dhe Kho Chahana Malai Mero Pari Wa Khusi Pa Na Dara Pone Malai Mero Bawa Malai Buzi Ra Chao Malai Khusi Bonai Na Aak No A Su Pujira Chao Yoh Saab Dekhda Mero Mone Nikkal Dukki Vacha Ponsari Bhanu Ma Aama Dim Rho Mukh Agari Bolna Galo Lacha Dimi Karo Chou Tez Pachi Paro Ta Chao Tara Thabo Aja Dime Vari Sabai Mero Kada Macho Kada Macho Desele Aba Ma Khe Garne Sochi Ra Chuu Aza Pata Ani Khe Garne Aasa Desele Haasera Batshu Afno Dime Vari Lai Ma Ase Nai Katma Tidile Sode Khe Cholay Sotero Gam Gats Ya Ah 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 Amale Ponsha Babu Khe Sotero Hal Khab Ya Ah 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 Tidile Sode Khe Cholay Sotero Gam Gats Dime Ponsha Afno Vari Wanko Nambra Amale Ponsha Babu Khe Sotero Hal Khab Ba Ure Ponsha Turu Khe Golay Chas Khab Ponsha 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 Ponsha